Debemos de luchar por que la burguesía paulista se haga cargo de generar empresas aliadas y no colonizadas en toda América del Sur. Juntar a los empresarios, porque hay que crear nuestro sistema de empresas transnacionales, pero que nos representen a todos. Debemos de luchar por juntar las universidades. Falta el MERCOSUR de las universidades públicas. ¿Cómo va a estar sin pensar en la integración, la inteligencia de los latinoamericanos? Es la defensa de un patrimonio histórico y cultural común que tenemos frente a un mundo que se estrecha cada vez más. Gracias por ver el video.